Buenas tardes padres de familia, estudiantes de tercero A y B, soy la profesora Lorena Gamboa en el cual les doy la bienvenida para este segundo periodo donde vamos a abordar todo lo que es gimnasia básica, tanto en los ejercicios como es posición de rollo hacia adelante, rollo hacia atrás, posición del mosquito, posición de la vez. Recuerde que el concepto de gimnasia básica es una disciplina deportiva en la que se ejecutan secuencias sistemáticas de ejercicio físico donde se desarrollan distintas habilidades corporales como es la fuerza o la elasticidad, también es fundamental para el desarrollo de las capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas. Es muy importante que uno de los beneficios que se tienen en la gimnasia es la percepción motriz, que es la coordinación, el equilibrio, la percepción espacial, temporal, la parte de las capacidades físicas que yo les hablé en el anterior periodo, que son las capacidades de flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza. Bueno queridos estudiantes de 3.0 A y B recuerden que para hacer este tipo de ejercicios de gimnasia básica tienen que hacer un buen calentamiento, un estiramiento, para eso ustedes también pueden colocar en el piso una colchoneta, una cobija donde les ayude a amortiguar el ejercicio. En esto vamos a trabajar lo que es ejercicio del rollo hacia adelante, rollo hacia atrás, posición del mosquito y posición de la vela. Entonces empecemos. Entonces para hacer el ejercicio del rollo hacia adelante el estudiante se tiene que ubicar de pie, las manos tienen que estar hacia arriba, listo, el mentón tiene que estar ubicado en el pecho, listo, para que no se vaya toda la parte del peso hacia la cabeza. Entonces la cabeza no tiene que hacer ningún apoyo en la colchoneta. Después el estudiante tiene que colocar las palmas de la mano en la colchoneta y hace un leve impulso hacia adelante. El estudiante se ubica de espaldas hacia la colchoneta o un apoyo en el piso, entonces se ubica de espaldas, piernas separadas a la anchura de los hombros, los brazos tienen que estar flexionados hacia detrás de las orejas. Entonces hace una leve sentadilla, listo, y luego coge un impulso hacia atrás. La cabeza tiene que estar igualmente pegada, la cabeza no, el mentón tiene que estar pegado en el pecho. Y hace un impulso hacia atrás. Vamos a empezar a hacer el tercer ejercicio que es posición del mosquito. El estudiante se ubica de frente hacia la colchoneta, coloca las palmas de las manos en la colchoneta, a la anchura de los hombros, la cabeza tiene que ir un poco hacia el frente. Ok, listo, listo, de ahí con la rodilla derecha y codo derecho vamos a empezar a trabajar, que es el equilibrio. Listo, lo cambiamos, bajamos la pierna y lo hacemos con el pie izquierdo. Ahí lo que estamos haciendo es adaptando al cuerpo para este tipo de ejercicio. Después de que comencemos a hacer la adaptación, pues ya el estudiante va a coger más confianza para hacer este ejercicio y lo que va a generar es un equilibrio. Y ya puede hacer un mosquito como tal. Bueno, este es el ejercicio de la posición de la vela. El estudiante tiene que estar ubicado acostado, que comúnmente llamamos posición supina, boca arriba, en el cual va a elevar sus miembros inferiores, son las piernas, las va a elevar verticalmente. Las piernas tienen que estar juntas. Las manos, él va a desprender la cintura de la colchoneta y las manos van a tomar la cintura o el torso. Exacto. Las manos hacen un ángulo de 90 grados y el estudiante está haciendo todo un movimiento vertical con los pies. Entonces, recuerde que el torso se desprende o se despega de la colchoneta haciendo un ejercicio de una posición de la vela. Y todo el peso lo coge son los brazos. Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya gustado la información que les di para el segundo periodo y no antes hacerles la recomendación de que hagan ejercicio en casa. Y segundo, pues que envíen todas las actividades a mi correo electrónico que es profevoley.cafanbellavista2020.com. Entonces, muchísimas gracias y espero que estén bien.